Un abrazo a todos los que están allá por Cali, Colombia y a todos los seguidores del Club de la Salsa Romántica. Hace muchos años se grabó un tema que se titula My Beautiful Maria, mi linda María. Y que sé que mucha gente se lo pide a mi amigo Guillermo Rodríguez allá en la estación de radio. Creo que no es emisora, pero es una estación donde se escucha la música chévere. Y este tema fue de muchos años y me alegra a ustedes que lo piden. Y gracias por recordarme de esta manera y My Beautiful Maria, mi linda María, dice así. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu ser y en tu sabor. Saludos Guillermo y saludos a ustedes los caleños. Dios los bendiga. Cheo Negrón desde Puerto Rico.